Bueno mi gente, este intro lo estoy grabando después de haber terminado el último video que publicamos. Como quedó bastante largo, lo quisimos dividir y esta es la siguiente parte. Espero que lo disfruten y como siempre, nos acompaña Chris de nuevo. Para ustedes que nos están viendo, conocemos las necesidades de los transportistas y más si son latinos en Estados Unidos. Somos reconocidos por nuestro servicio de dispatch o por buscarle carga a los camiones. Pero eso no es todo. También asesoramos a las personas desde cero hasta que tienen su negocio listo para rodar. No entrenar a tus drivers. Y esto es sumamente crítico. Es la receta, creo que más fácil para llegar al fracaso. Si tú no entrenas a tus drivers, estás dándole el guía más preciado de tu compañía, que son tus camiones, a gente que sabe manejar. Probablemente son unos cracks manejando, llevando digamos en su rutina del día, su logbook, etc. Pero tú necesitas ir un poco más allá porque tú necesitas que tu compañía genere un buen nombre, deje un buen sabor de boca a aquellos que trabajen con ella para que pueda seguir creciendo. Y en ese punto es muy importante que tú entrenes a tus drivers. Porque si no lo haces, pues los drivers pueden venir acostumbrados a trabajar de distintas maneras. No solamente quiero decir que son malas, también pueden ser buenas, pero no es lo que tú buscas para tu compañía. Entonces, si tú no tienes a tu gente alineada, no vas a poder cumplir la meta que quieres cumplir. Entonces, entrenar a los drivers es algo clave. No sé si se me escapa o me faltó decir algo con respecto a este punto, Chris. No, yo siempre digo, y más en las asesorías, es básicamente los drivers o te llevan al éxito o te llevan al fracaso. Porque ellos son las personas que están manejando el camión, ellos son las que están dejando la carga. O sea, como dijo Eduardo, tenemos que asegurarnos que la gente están al día con todas las leyes, con todos los requerimientos, que saben manejar el logbook. Porque como dijo Eduardo, si no saben manejar el logbook, el tipo empieza su día, prende el logbook y ya estás gastando horas que hubiese mantenido a tu favor. Si hubiese ido en personal, si no lo hubiese prendido del momento que te paraste mientras haces el pre-check inspection o estás, no sé, echando petróleo. O sea, hay maneras de ahorrar ese tiempo. También si el señor no sabe amarrar una carga o tapar una carga. O por ejemplo, si el tipo viene de flatbed y ahorita lo pusiste en un reefer y no sabe muy bien manejar la máquina de reefer. O sea, en vez de la carga ir a menos 10, está en 50 grados. Y ahí cuando llegas al receiver es un problema. No sé, hay muchas cosas que obviamente pueden pasar con los drivers, so no lo vamos a aburrir con eso. Pero asegúrate de no montar cualquier persona en su camión, de conocer la persona que comparte los mismos valores, que entiende cómo funciona la sociedad dentro de tu compañía. O sea, si van a ganar por porcentaje, ¿cuál es el porcentaje? El decision making de las cargas o de las rutas. ¿Cuántas millas va a manejar él? ¿Cuál estaba él? ¿Cuál no? O sea, hay que hacer su debido diligencia porque de verdad esto para mí es el variable más importante ya cuando tienes la compañía andando. O te llevan al éxito o te van a llevar a quebrar. The choice is yours, like the gringo said. O sea, básicamente la decisión es tuya. Escuché por ahí que estamos sacando un curso de despachar. Si no estoy malo a estar listo en abril. ¿Me podrías contar un poquito de ese curso? Sí, correcto. Básicamente vamos a estar sacando un curso para aquellos que quieren aprender a despachar. Este curso va a estar, digamos, muy orientado a camiones non-CDL. ¿Qué son camiones non-CDL? Camiones pequeños que no pueden cargar más de 26.000 libras. Entonces, si estás interesado en aprender a despachar, quiero que sepas que también tenemos una solución para ti. Y bueno, lo puedes encontrar en la página web y seguramente también vamos a dar el link a la tienda virtual en la descripción de este video. Entonces, siéntate libre también de echarle un vistazo y bueno, ojalá no compres, ¿no? De eso se trata. Ahí está mi gente que tienen hot shots, sprinter vans, box trucks, todo lo demás. Ahí está tu curso, mi gente. Ahora también vamos a otro punto crítico. Hemos dicho que todos los puntos son importantes y en realidad los son. Hay algunos más que otros. Pero tratamos de aquí darles el mejor contenido posible y las experiencias más valiosas que nosotros hemos tenido. Y el siguiente punto es no hacer mantenimiento preventivo a los camiones. Y para esto quiero utilizar un ejemplo de un cliente que tiene una flota de 12 camiones. Obviamente para llegar a ese tamaño, pues no te va mal económicamente, ¿no? Entonces significa que te va bien. Pero ¿qué pasa? Este señor creció su compañía rápido, lo cual es positivo desde el punto de vista de que, bueno, todo marcha bien. Pero en ese transcurso le empezó a pasar que tenía muchos problemas mecánicos. Y en últimas el tipo ya, digamos, en una decisión desesperada, porque él tenía la yarda en su casa, tenía un terreno suficientemente grande como para poder parquear los camiones allí. Pero en una decisión desesperada, tratando de cambiar de mecánico y al no conseguir a uno, mandó a que los choferes descansaran con el camión en su casa. Y eso tiene un problema grave, que cuando el chofer descansa, pues descansa. Y eso está muy bien, pero el camión ese tiempo debe utilizarlo para hacer su mantenimiento, su mecánica preventiva. Porque si no, se te rompe en carretera y te cuesta tres veces más. Ni hablar de las etapas que te pueden hacer también en carretera. Entonces esto es clave, porque tú tienes que tener dominado el área de la mecánica preventiva. ¿Qué significa la mecánica preventiva? No esperar a que el camión se dañe para arreglarlo, sino pulirlo, ponerlo bonito, asegurarme que todo está bien. Aún cuando el camión está bien, eso es lo más importante. Nosotros acá en Control Logistics, pues contamos con los servicios de un fleet manager, que lo ponemos a disposición de nuestros clientes, para que no tengan que preocuparse por eso. Pero si tú no vas a trabajar con Control Logistics, asegúrate de que tienes esto solucionado. Porque si no, como te dije, el camión se te va a romper en carretera, te va a costar muy caro, y es una receta para el fracaso en tu negocio. A mí no me gusta repetir las cosas, mi gente, pero lo barato te sale caro. Así que, en base de lo que dijo Eduardo, por favor, con los choferes y el mantenimiento, ahí son los dos puntos más débiles de cualquier compañía de transporte. Asegúrate de tener un buen mecánico y asegúrate de tener un buen plan de mantenimiento también, que se están haciendo los cambios de filtro, cambio de aceite, las gomas, los frenos, las bolsas de aire, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que requiere su camión. No esperen o digan, ah, no, esto me va a costar mil dólares, espero una semana o dos semanas más, o espero que devuelve el camión de viaje para hacer la reparación. Porque cuando te pasa eso en carretera, como dijo Eduardo, te van a querer cobrar el doble, triple, cuadruple, y quizás te pueden decir mentiras también, porque tú no estás allá viendo lo que le están haciendo al camión. Al final del día, por favor, por favor, por favor, si hay algo que se llevan de este video, es de los choferes y el mantenimiento, porque lo hemos vivido en los últimos cinco años. Tenemos clientes que tienen esa mentalidad, que no, me voy a ahorrar los mil dólares hoy y lo gasto en dos semanas cuando hago más, pero al final del día terminaste con negativo dos mil dólares porque esa rotura te salió más caro y no pudiste trabajar. Porque si el camión está con el mecánico, se está reparando, no está trabajando, lo cual significa que no está produciendo. Correcto, ahora vamos al otro punto, y es rodar menos de tres semanas. ¿Y qué pasa? Para aquellos que tienen driver contratado, que el camión lo están pagando todavía a cuotas mensuales, inclusive para aquellos que tienen todo pago, si tú nos ruedas en este mercado actual tres semanas como mínimo, uno, estás dejando dinero sobre la mesa, y dos, capaz que ni te alcanza para cubrir todo y ver una ganancia. ¿Por qué digo este punto? ¿Por qué este punto lo he puesto en este video? Porque tengo personas que me han dicho, Eduardo, yo encontré un conductor, pero él quiere descansar dos semanas y trabajar dos. Y como yo no encontraba otro conductor, decidí contratar. Y aunque entiendo la situación en la que estabas, y por lo cual tomaste esa decisión, simplemente estás poniendo un pañito de agua tibia en la herida. ¿Por qué? Porque contratándose conductor no vas a salir del problema. Entonces, es muy importante conocer los números del negocio como lo dijimos anteriormente. Si los conoces, te das cuenta de que necesitas mínimo tres semanas para que el negocio te pueda dar una ganancia. Ya, habiendo explicado esto, creo que es bastante obvio que si nos ruedas tres semanas, pues es una receta para el fracaso con el mercado actual. Mi opinión personal, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Eduardo. Ojo, si estás en un mercado como, no sé, Chicago, Dallas, Las Carolinas, tenemos clientes hasta en Maryland, Virginia, New Jersey. Si estás en una buena zona, sí tienes el lujo de estar en casa todos los fines de semana, si haces cinco o seis días del trabajo. Es decir, cargas el viernes, llegas a casa, pasas un día en casa y sales otra vez el lunes. Porque tenemos clientes que lo hacen y producen lo suficiente para cubrir sus gastos, que les deja algo de utilidad. Pero para los clientes nuestros que tenemos en la Florida o en otros mercados que no son tan buenos, como California, sí, saliendo de California se sale bien. Pero para regresar es pésimo, lo mismo con Florida. Para entrar a Florida usualmente te pagan súper bien, para salir es pésimo. Para mí es más no rodar los tres semanas, pero entender cuáles son tus costos mensuales de tu camión o de tu compañía y saber, ok, si mis costos son X cantidad, necesito rodar X cantidad de días para llegar a cubrir los gastos. Y luego por encima de esos días trabajados tengo mi rentabilidad. La receta sí, sigue siendo las tres semanas, eso es lo más común. Al final del día lo puedes como que llevar más a los números si eso es algo que te interesa. Correcto, y me encanta esta aplicación que diste porque no puedo estar más de acuerdo. Yo inicié la idea diciendo que eran tres semanas, pero en realidad eso es equivalente a 21 días trabajados. Entonces también lo puedes sacar por días trabajados. Y si vives en una buena zona, pues capaz que no necesites 21 días trabajados, sino que con 18 te alcances. Ya ese es un escenario que cada quien tiene que analizar, ¿no? Si quieren ayuda, por supuesto, nos pueden llamar y nosotros les colaboramos, pero ya, digamos, depende de tu situación. Ahora, lo normal, lo estándar para aquellos que tienen su base en estados como Florida, como California, etcétera, es 21 días de carretera o de trabajo. Esta se la voy a dejar a Chris completamente, porque eres la cabeza de operaciones de Hunter Logistics. Y es la siguiente. Una receta para el fracaso es que las decisiones de ruta las tome el company driver, es decir, el driver que tú hayas contratado para manejar tu camión. ¿Qué me puedes decir de este tema que seguramente es ultra polémico? Ultra polémico. Pero para mí, lo que más me da risa es que los choferes siempre van a velar por lo suyo. O sea, es la naturaleza del humano. Yo haría lo mismo, Eduardo lo mismo, seguro usted viendo el video lo mismo. Es difícil porque dependiendo del acuerdo que tienes con el chofer, del acuerdo de pago, si sea por porcentaje, por mías, ellos van a velar por su interés. Si es por mías, te van a decir, no, yo quiero robar 5 o 6 mil mías en una semana. Y eso realmente no es rentable. Una estrategia rentable en estos momentos está entre los 3 mil mías. No es rentable ni tampoco legal. Me atrevería a decir que ni siquiera es posible. Pero bueno, te entendí la idea y está muy bueno. Sí, exacto. O sea, no es legal y no lo recomendamos. Por más que seguro llegue a la gente a los comentarios a decir que yo manejo 12 mil mías en una semana y te vas a Alaska, está todo bien, pero no es legal. Anyway, seguimos. Una buena estrategia está entre los 2 mil 700, 2 mil 900 mías hasta 3 mil 800 mías en una semana. Pero hay choferes que te van a decir, no, quiero cargas largas, quiero carga para California, quiero carga para Washington, o dame carga de 1 mil 200 mías o 1 mil 500 mías. Y es como que entiendo. Y sí, la idea es cuidar el chofer, porque al final del día sin chofer no tienes camión rodando. Pero hay que buscar el happy medium o el acuerdo entre la estrategia y el chofer. También si el chofer está contratado por porcentaje, el tipo va a querer agarrar todas las cargas que pagan mejor. Pero si una carga paga 7 mil, pero tiene 3 mil mías o 3 mil 500 mías o 4 mil mías, o sea, no vale la pena. Tienes que buscar el happy medium. Para mí ahí es donde está la magia, pero no dejas que influyen los choferes en la toma de decisiones. Porque la frase favorita que le encanta usar a los choferes es que, bro, yo tengo 20 años de experiencia, yo tengo 20 años en carretera, tengo 25 años en carretera. Sí, por más que tú tienes 25 años en carretera, yo no podría manejar así de bueno como yo despacho. O sea, déjame hacer mi trabajo, ustedes hacen lo suyo y seguimos en conjunto como un equipo y llegamos todos al éxito. No dejan que influyen los choferes en la decisión. Nosotros hemos vivido muchas experiencias con los clientes también, que los choferes lo llaman a decir, no, pero yo quiero esto, este viaje no me sirve porque es muy corto. Pero es como que si te damos un viaje, un viaje que complace al cliente, y luego otro viaje que complace al chofer, ahí también es una manera de contrariar el equilibrio. O sea, nosotros tenemos ese acuerdo con nuestros clientes, con los choferes que trabajan con nosotros. O sea, entendemos la importancia de asegurar que el chofer hace su dinero, tanto como nuestra prioridad es el cliente y asegurar que la compañía le queda una utilidad y que la compañía sea sana y que sea rentable. Y es, para ponerlo en términos de ejemplo, saben que me encantan los ejemplos, es como si tuvieras una cocina, montaste un restaurante y la cocina no la lleva el chef, sino que la lleva los distintos cocineros y cada cocinero hace lo que a ellos les parece. Pues capaz que te quede una receta buena un día, pero no vas a tener la consistencia necesaria para que los clientes quieran seguir repitiendo y comiendo en tu restaurante. Entonces, la idea es que cada quien cumpla con su labor. Si alguien se contrató para manejar, es para manejar, pero eso no te hace ser un coordinador de ruta. El coordinador de ruta es el dispatcher, el driver es el driver, la compañía de seguros es el seguro. Y si cada quien hace su trabajo y lo hace bien, todo puede funcionar como una maquinita perfectamente engrasada. De lo contrario, vas a tener problemas y es una receta para el fracaso. Y ahora nos vamos con el último punto, que es buscar iniciar con todo comprado y que todos los equipos sean nuevos. Y acá quiero hacer una aclaración. La gente de carne y hueso, como todos nosotros, esto es una mala estrategia porque estaríamos poniendo todo nuestro dinero disponible o la mayoría de nuestro dinero disponible en comprar equipos nuevos cuando apenas vamos a iniciar y no sabemos qué nos va a pasar el primer año. Entonces es una cuestión de riesgo. Significa mucho riesgo. Ahora, para aquellos que son millonarios y que van a iniciar así, pues está perfecto. Ellos prácticamente son otra raza, otro tipo de humanos, ¿ok? Pero para los normales, los de carne y hueso como nosotros, pues no es ideal que compres o que inicies en el negocio con todo comprado y nuevo. Hay un chiste. Yo juego fútbol o soccer para los que son americanos acá que igual nos ven. Hay una manera, digamos, de burlarnos de aquellas personas que cuando vienen a jugar tienen todo Nike, todo de Messi o cristiano, las medias, los tacos, en la camiseta que no trapira. Digamos, todo nuevecito. Cuando tú lo ves, ya tú sabes que probablemente él no va a jugar bien. ¿Y por qué? Porque es como, creo que es algo normal de los humanos que es como que queremos aparentar lo que no somos. Entonces creemos que eso nos va a llevar, digamos, a jugar mejor o a tener mejores resultados. Cuando en realidad no. Uno tiene que empezar desde lo más sencillo y ahí poco a poco ir escalando hacia arriba. Nunca al revés. ¿Quiénes lo pueden hacer al revés? Los que tienen demasiado dinero o ilimitado que se pueden permitir muchos errores sin que eso los saque del juego o los lleve a la quiebra. Pero para los que son normales como nosotros, no tienes que comprar un trailer. Puedes rentarlo. No tienes que comprar un camión del año, un Tesla automático y no sé qué. No, no. Te puedes comprar un camión normal que tenga un buen número de millas, que todavía le quede tiempo de uso y seguramente así tu negocio va a vivir con menos presión financiera y tú también vas a poder dormir más tranquilo de noche. Porque ¿sabes qué es difícil? Acostarte a dormir sabiendo que no tienes cómo pagar los gastos que tienes que pagar. Entonces, no te metas tú solo en esa situación. Cris, como siempre, te doy las gracias por ser parte de este canal. Sé que eres mi socio, mi amigo, etcétera, pero creo que es muy valioso lo que podemos ofrecer a la gente que nos ve. Por favor, si tienen dudas, si quieren que nosotros le ayudemos en su caso personal, siéntanse libres de llamarnos a los números que salen en pantalla. Yo trato de contestar todas las llamadas y la que no contesto envío un mensaje atendido luego. Entonces, no crean que somos personas inalcanzables, somos igual que tú de carne y hueso como lo mencioné anteriormente y estamos a su disposición. Entonces, gracias, Cris, por otro video y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Edu. Siempre es un placer. Me encanta hablar de estos temas. Gracias a nuestro público, a nuestros clientes, porque a través de sus experiencias podemos contar lo bueno y lo malo de la industria. Abrazo.